Estoy a punto, a punto de saltar Volar sin rumbo, sin destino y sin final Esta aventura sí es de emociones Al filo del abismo estoy Y volaré, lograré, el universo tocaré Volaré tan alto, te abrazaré Cuando cierro los ojos el mundo gira alrededor Nadie sabe lo que siento, solo yo Golpeo al viento, nadie me para Me siento libre, me siento vital Guardo memorias y los buenos recuerdos No paro nunca de soñar Volaré y lograré, el universo tocaré Volaré tan alto, te abrazaré Cuando cierro los ojos el mundo gira alrededor Nadie te querrá como yo El mundo gira alrededor de mis manos Mis dedos sienten la presión del universo Soy emocionante, sorprende a tu corazón Yo sorprendí a mi corazón Vive emociones, sueño con volver Algún día, algún día, algún día Algún día los sueños se harán realidad Brotan mis alas, aún no dejo de volar No late fuerte mi corazón Volaré y lograré Volaré y lograré, el universo tocaré Volaré tan alto, te abrazaré Cuando cierro los ojos el mundo gira alrededor Nadie te querrá como yo Volaré, volaré Volaré y lograré, yo en mi alma te tendré Aunque estés lejos, allí estaré Yo seré el ángel que te guíe Siempre te querré Nadie te querrá como yo Aunque vivo, aunque vivo no esté Te querré Aunque vivo no esté, te querré